¡Suscríbete al canal! Isaac es Blue Baby, ¿no? Lo del centro es Blue Baby Sí, lo del centro es Blue Baby Blue Baby, Mega Satan Blue Baby, Mega Satan Tenemos que ir hacia arriba Vamos a hacer una run con Isaac Vamos hacia arriba, hacia el cofre, amigos míos Y hacemos Mega Satan Por cierto, está muy alto el juego, me lo parece a mí Voy a bajar un poco de los cascos A ver Lo tenía muy alto en los cascos, perdón No es que este juego esté alto, es que lo tenía yo altísimo En los cascos Me he activado los mods ¿Vale? De Always Hash y Always Boss Rush Por lo cual voy a ir tranquilo Aunque bueno, de todas formas con Isaac ¡Uy! Me va a dar Con Isaac ya lo tenemos hecho Así que A ver Sí, tenemos hecho ambas cosas Por lo cual no voy a preocuparme Como si no tuviéramos esos mods ¿Vale? Lo único que si Si abrimos Boss Rush Y voy fuerte Lo hago ¿Sabes? Son dos objetos gratis Podemos hacer una run bastante larga Chicos, quieren morir ¡Quieren morir! Vale Buenas, Herrier Estos tíos son muy tanques, ¿verdad? Ah, no Les han bajado la vida O sea, les han bajado la vida en algún parche hace tiempo Porque recuerdo que cuando salió Afterbirth Esas arañas eran Súper tanques Si no me equivoco Les habrán bajado la vida en alguna En alguna actualización Porque eran súper, súper tanques Cuando salió Afterbirth Plus Bueno, cuando salió Afterbirth Plus Había cosas un poquito Desbalanceadas El Ductape no me lo voy a llevar No me interesa lo absoluto Uh, roquita marcada ¿Se viene Small Rock? A ver qué hay aquí Voy a quitar el tiempo de arriba Bueno, no me acuerdo cómo era Da igual Qué rico esos dos corazones, papi Papito Vale Bueno, me voy a llevar el Ductape Igualmente por tenerlo ahí Por si no sale algún familiar Que convenga tener cerca Ah Herrier Uh, esa bombita me viene muy bien Papá Small Rock, ¿verdad? Dos corazones más Guau Qué suerte No debería coger los corazones de alma Tan pronto Por si alguna sale el sacrificio O algo así, ¿no? Dos bombitas Muy bien Monedas Gente, posiblemente tengamos una run larga ¿Vale? Quiero que sea una run larga Tranquilo Como siempre he querido jugar Sin ningún tipo de agobio Sin prisa Sin estar pensando en el puñetero reloj Mega Bean Congela a todos los enemigos en la habitación actual Hace cinco años Y envenen a los enemigos cercanos Se envía una wave de pinchos A lo largo de la habitación Puede ser utilizada en salas secretas Vamos a dejarlo ahí Por si hacemos reloj a lo del boss Aunque la del boss Seguramente acaba cogiendo Le agarro la esto Quizá debería abrir la tienda Bueno, me sobran las llaves Voy a abrir la tienda Mmm... Qué pena que no haya aquí una Nos vamos a llevar funny pack, tío 50% de probabilidades De soltar un pick up Cuando recibimos un impacto Esto podría estar muy bien Me lo voy a llevar, fíjate Oh... Nada, voy a devolver las monedas que he sacado He sacado dos Pero me ha contado por tres Nada, déjalo ahí Deja el funny pack ahí Bueno, va a ser rola esto Bursting sack Las arañas enemigas ya no hacen daño a Isaac Por contacto No es uno de los mejores objetos del juego Podría estar en la habitación secreta aquí Como podría estar arriba Pero voy a probar aquí Porque además rompo las vasijas Nah Tenían que intentarlo, ¿vale? La habitación del boss Posiblemente De la super secreta Posiblemente está en uno de estos dos lados Pero bueno Con mucha calma, ¿eh? No hay prisa A tu casa, cara Uh, los palillos Tearshot y velocidad Bien, bien, bien Los palillos están súper bien Una pena no tener bombas Para buscar al menos una de las dos salas secretas Tuve que verla Tuve que haber priorizado salas secretas Yo creo Eh, vamos a entrar aquí Habría estado bien pacto, ¿no? Bueno, ganamos medio corazón No, no ganamos nada Lo perdemos Ja, ja, ja Los palillos son súper buen ítem, tío Mucho tiers up Menos tres Más velocidad de proyectil O sea, disparas súper rápido Y encima disparas bastantes Bastantes lágrimas Por cierto Si estoy más calladito de lo normal O estoy hablando más bajo de lo normal Sin la efusividad de siempre No es que esté cansado Porque siempre habrá alguien que me dice Heria, se te nota cansado Por favor, deberías descansar No No me pasa nada, chicos Es que es tarde Venga, tío A la primera Vale, le puedo hacer re-rollar la bolsa de sangre, ¿eh? Le puedo hacer re-rollar En cuanto la exprima al máximo En cuanto la exprima al máximo La agorre-roll A ver si nos dan corazoncitos en estas habitaciones Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Ahora lo que es stick Me permite disparar de forma diagonal Bueno, nos llevamos Uno menos de tiers up, no está nada mal El vegar Podemos ponerlo Deberíamos llevarnos esto Charge baby, yo creo Esto, una bomba Y vamos a romper a este bobo, así nos da moneda Bien Nada mal, pues el vegar Deberíamos ponerlo Aquí, vale Voy a poner el vegar ahí Básicamente por si tengo que reventarlo Luego todo con una bomba Me cargo el vegar también Si conseguimos Daño Algo que nos dé una buena cantidad de daño Podemos triunfar Porque ya tenemos Bastante tier delay O algún modificador También puede estar bien Cuidado que no quiero encerrarme otra vez Fui directo Hacia la lágrima yo ¿Sabes? Voy a activarme esto Ay Aquí tenemos pacto Y creo que hemos hecho bien No gastando el dado Vale, dinar me lo voy a llevar Guadañas Y gupi A ver Tenemos un problema Y es que no vamos a sacar Si cojo esto No tenemos No tenemos pacto con los ángeles Por lo cual la probabilidad De sacar La llave va a ser Muy difícil Pero es una Es demasiado bueno esto Ya nos las apañaremos Supongo que ya nos las apañaremos Nos las tendremos que apañar De alguna forma ¿Cómo? No lo sé Mmm Cuernos de Loki Está mal Vale, pues aquí A ver si el pegarme da algo Venga, loco Mira, pues Qué bien Range down No pasa nada No está mal Otra habitación en la que me voy Otro piso en la que me voy Sin Sin habitaciones secretas Pero bueno ¿Cómo podemos conseguir Las llaves? Tiene que ser una sala de sacrificio Obligatoriamente una sala de sacrificio Ahora mismo Es que tenemos Lágrimas de guadaña Con 7 dear delay Es un exitazo O sea, ahora mismo Vamos flying Píldora Más pequeñito No soy muy fan De las píldoras estas Que te alteran el tamaño Porque te alteran también Las hitbox Pero bueno Esta que te hace pequeñito Tampoco está tan mal Uh Buena Full bombitas Aquí sí que voy a poder buscar Yo creo, eh Hive mine Hive mine Sería una muy buena apuesta De futuro Por Por Guppy Así que voy a dejarlo ahí Por si podemos conseguir Primero voy a reventar esto Bueno Un poquito más de pacto Esas dos Bolsas Sería increíble Cogerlas Una batería Gracias Hive mine Es una apuesta increíble De futuro, eh Así que vamos a dejarlo ahí Cuarto de sacrificio Cuarto de sacrificio No voy a entrar Por si pierdo Esto sí lo voy a hacer Vale Bueno Cuarto de sacrificio Cuarto de pinchos No sé No sé realmente El nombre De esa habitación Vale Dinero Bueno Bombas está bien Porque podemos buscar La tienda Podría estar de este lado La tienda Vale Puede ser por este lado Y por este también puede A ver Por este También por este Y por este lado Vale Tiene que estar aquí Por narices Tiene que estar aquí Por narices Ahí está Vale Pues esto Vamos a poner aquí en medio A ver si nos da Moneditas Bien chaval Tenemos Hive mine Vale Tenemos Hive mine Me lo voy a llevar Vale Y Podríamos coger esta bomba Podríamos coger Nada más Esta bomba La voy a coger Por si de esta roca Es que Debajo de esta roca Puede salir Bueno No creo Porque está ahí Al lado de un precipicio Pero podría salir Quien sabe Pacto Pacto no Mercado negro Sabes Yo le llamo Mercado negro Pero hay uno Que es un sótano Que es simplemente El sótano En el que hay un objeto Y luego está El verdadero mercado negro Que es en el que Tú das vida A cambio de objetos Vale Ni tan mal Voy a tener que acumular Mucha vida Vale Para poder Darla en un cuarto De sacrificio The tower Si queremos conseguir Las llaves Para ser mega satán Voy a necesitar O la llave de papá O un cuarto De sacrificio Y tener Mucha vida Porque Los ángeles Te piden Por lo menos Creo que Ocho corazones Al principio O al menos Hasta que Hasta que Una de las fases De pincharte Te dé corazones de alma Pero te puede dar O corazones de alma O te puede dar Monedas Si te da monedas Está jodido Uff Blancard Blancard Puede ser perfectamente Una breaking run Complicada Pero puede ser Lo bueno Nos haría falta restock Nah Vamos a hacer el reroll Hushi ¿Qué es esto? Va rebotando alrededor De la habitación Hace daño por contacto Se detendrá Cuando dejes de disparar No, cuando estés disparando Cuando se quede quieto Bloqueará proyectiles Ah, mira Se queda quieto Nunca había cogido ese item Creo que nunca lo había cogido Vale Debería entrar En la sala de los pinchos Debería entrar Porque teniendo un objeto De guppy Hay que entrar ahí 100% Vale Esto es estupendo Porque vamos a hacer así Vale Salimos ganando Hemos ganado Un corazoncito azul Nos lo hemos jugado Y hemos ganado Aquí vamos a tirar esto No había suerte Lo he tirado mal Realmente Quería darle a la Nada, da igual Si no tengo dinero Tampoco Vale Supongo que puede estar aquí Si no está aquí No lo sé Vale, no sé Vale, cuido con este Que empieza a rebotar Y es un asco Detesto profundamente Este boss Porque corre muchísimo Vale Esto es daño Y velocidad De proyectil Nada mal Siguiente piso Bebes Con calmita Excited Bien Vale Con 7 de daño Y con la velocidad Que tenemos Ya tenemos Bastante capacidad Ofensiva Estamos todos fuertes El libro de los pecados Bueno, vamos a cogerlo Lo activamos Una monedita No está mal Y... Habrá que cargar el dado Uy, casi me llevo la hostia Y hay que entrar aquí 100% Y era Hay que volver arriba ¿Vale? Para ser rero Al libro Vale 15 minutos Como se nota Que me lo estoy tomando Con calmita Tal como yo quería jugar Flush Esto es una mierda Esto es una mierda Vamos a volver A cargar Dados Y venimos O a ver si Si me da baterías El BB este Que estaría muy bien La verdad Que me diera baterías Buena Eh... Que... Que condiciona El Charge Baby Para que te suelte baterías ¿Cuál es el requisito? Es al azar Totalmente al azar Vale Deja ahí esa batería ¿Deberíamos convertir Todos los cofres En rojos? Yo creo que sí ¿Eh? Teniendo objetos De Guppy Deberíamos hacerlo A ver Vamos a movernos Me gustaría poder volar Tío Si conseguimos volar Sería increíble Otra batería más Hay dos baterías Vale, un momento Hay que aprovechar esto Hay que aprovechar Todas estas baterías De sobra De hecho tengo Yera Por si hay que multiplicar Una que lo dudo Me gustaría multiplicar En plan doble corazón azul O algo así Mmm... Esto es bastante bueno Me baja el tier delay Porque la cargas Me lo va a llevar ¿Eh? Cualquier cosa Puedes disparar así Tope rápido Me gusta A mí este objeto Me gusta ¿Eh? Porque no te vas A parar el daño Entonces puedes spamear así Como un loco ¿Sabes? Y disparas con uno De tier delay Es bastante bueno Al menos a mí me lo parece Bastante bueno La verdad Alackdown Bueno No sé realmente Si al spamear así Cuente como siete de daño Porque como son pequeñitas ¿Sabes? Yo creo que sí O se ha reducido el daño No lo sé Vale Tower Clubs Bueno Si no se carga Bastante rápido Se carga Bastante rápido Duplica tus familiares No me interesa nada Bueno Me interesa Romper esto Nice Podríamos hacer otro reloj A la tienda ¿Eh? Tenemos aquí una batería Vamos a esperar Bien lejos Que esta roca marcada Bien No me ha salido Ningún cuarto Sacrificio ¿No? Otra batería Estupenda ¡Pum! Cuanto daño Tío ¡Puf! ¡Ay! Gerier Eres muy tonto Me he salido Y he perdido Ay Dios mío Gerier Eres bastante Eres bastante Bobo Eres bastante Tonto Ay Dios No puedo ser Tan tonto O si Si que puedo ¿No? Que pena Tío Como hemos perdido Ese pacto Que locura Tío Ay por favor No me odiéis Por eso que acabo de hacer Por favor Lo he hecho de forma inconsciente Sé que os dolerán el corazón Pero Por favor Sed conscientes Que me duele más a mí Que a vosotros De verdad Excited Estamos en Deps 1 Maldición del ciego Es una putada Cofre rojo Hay que ir a por él Hay que ir a por él Va a llevar esta bomba Me va a llevar esto Tarot cloth Bueno Strange Va a llevar esto Y vamos a hacer No No va a hacer ningún redroll Health down Maravilloso Telebills Un poco putadilla Bastante putada ¿Esto qué es? Magician Eh Que deje atrás Ah Yeras Hay que buscar Yeras No, no, no Yeras no se puede dejar atrás Ni de Blas Yeras no se puede quedar atrás Busca, 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 busca Ahí está Uff Gente, que calor hace 20 de noviembre Me estoy asando Que locura Aquí va a estar el boss, ¿no? Sí Cofres rojos Pacto Pacto o gupi Cualquier cosa me valdría Vamos a buscar Lo que tenemos que buscar Uy, tío Joder Estos cuartos con pinchos Así nada más entrar La verdad que son bastante traicioneros Pan, 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 pan Pan Eh, que tengo que paralizar ¿Qué es lo que tengo que paralizar a los enemigos? Tan, tan, tin, tan Vale, creo que esto crea puentes, ¿no? Sí Pacto Pues no sé yo si cogerlo Sea buena idea Daga el sacrificio Joder, no está nada mal Daga el sacrificio Buah, los dos orbitales que tengo, ¿eh? Uff Digo yo que, o sea, decía que no era buena idea Porque puede Que necesite la vida Para un cuarto de sacrificio Pero No veo yo Que podamos llegar a un cuarto de sacrificio, ¿eh? O si llegamos, ¿no? Me veo yo fuerte por un cuarto de sacrificio Month knife Bueno, ¿cuántos cuchillos? Oh my god Pero que se está bien, loco Que se está bien, gente Mírame, mírame Cómo mola, ¿no? Vale Gerier, ¿eres bobo? Sí soy, ¿no? Yo soy muy poderoso Tengo la edad del sacrificio Tengo la cuchilla Tengo los cuchillos ¿Algo más? ¿Qué me falta? Perdonadme un momento Porque tengo que contestar aquí una cosa Disculpadme, ¿vale? Vale, perdón Ya estoy, amigos míos Tío, no hay manera de encontrar un cuarto de sacrificio Ay, con los putos pinchos Siempre pasa lo mismo Que no hay manera de encontrar un cuarto de sacrificio Ni un missing poster Ni nada Se enfada Casi me da, en verdad Esto es placenta Regeneración y vida Vale Estoy luchando por sobrevivir Con dos corazones Esto sí, tengo un daño Que es una locura, ¿eh? ¡Oh! Vale Por favor Necesitamos Una Habitación de sacrificio Por favor Una habitación de sacrificio Pum, pum, pum Pum, pum Espérate Vamos a dejar esto aquí Llegamos esto por si acaso Y lo dije antes, ¿eh? Hace dos minutos Ni missing poster Ni nada Ni cuarto de sacrificio Ahora, en este piso Nos va a salir sacrificio Veréis Y poster Ser increíble, ¿no? Que nos den las dos cosas Ser increíble Tendríamos a The Lost Infested Burp Infested Eh, perdón Burp lo que hace Es regurgitar La última píldora Que es consumido, ¿no? Por lo que entiendo Del efecto Uh Momento, momento, momento Aquí podemos hacer cosas Joder Qué mala suerte, tío Si me salían mínimo Dos corazones Me hinchaba vida, tío Pero me hinchaba, ¿eh? Literal Lo que es llenarte todo Qué bueno Si me sale Si consigo un cuarto De sacrificio Me da igual, ¿no? Me tengo que llevar la bomba Sí Me voy a llevar la bombilla Por favor Por favor, juego Pórtate bien Dame un cuarto El sacrificio Que quiera desbloquear A The Lost Por favor Buena Aquí tenemos mamá O sea, a pie Pam, pam, pim, pom A ver Igual hay suerte Increíble Seis fuegos azules Y ni un solo corazón azules Ahí tenemos Pinchos No No hay cuarto sacrificio Aquí tampoco Jope, tío Experimenta el treatment Me sube todas las stats O me los baja De forma random A ver Me ha subido un tier delay Me ha bajado uno el daño Me ha subido suerte Bueno Hay que arriesgarse Es una jeringuilla Al fin y al cabo Voy a llevarme Missing Poster igualmente ¿Puede salir? ¿Puede salir en útero? Un momento Espérate Respawn As The Lost When Dying A Sacrifice Rune Si está desbloqueado Resucitas como él Fuera del cuarto sacrificio Vale ¿Dónde puede estar La habitación secreta? Puede estar aquí Lo dudo Ah, pues sí Digo, lo dudo Pum En la boquita Y la otra Podría estar arriba Tío, no tengo nada de vida Tengo dos corazones rojos Y dos corazones azules 67% de pacto Se nos abrirá la voz rush Pero no sé si lo más óptimo Va a ser hacerlas Me ha dado Tenemos que ir hacia arriba, ¿no? Buah Es una castaña El rojo este Burp Burp Infested A ver ¿Qué hay en la voz rush? Burp 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 ¿Y este qué es? Angry Fly El Angry Fly Está bastante chulo Nah, no puedo hacerlo, gente Me llamo Miss Imposter Y era Vámonos No puedo hacer el La voz rush Con tres de vida ¿Sabes? Bueno Cuatro Ni de broma Vamos Look up Look down Paralysis Paralysis Range down Venga, vamos Objetivo Cuarto del sacrificio Eh, vale Tenemos para todo Así que lo voy a abrir Afecta todos los pickups De la habitación ¿Vale? Ay, no tengo bomba Bien Voy a cogerlo Aquí ya empezamos a recibir Bueno, espérate un momento Bueno Tuve que haber hecho esto Antes Como estaban los cofres Los cofres Los cofres abiertos Y vacíos Cuentan como pickups Y te los re-rolea Butterbean La castaña ¿No? Bueno, pero espérate Igual podemos tener algo de suerte Y Dios bendito Ahora somos madre también Tenemos un montón de cuchillos La build de los cuchillos Tío Un poquito de suerte Y todo esto son Bueno, algún corazón azul O algo Podemos multiplicar esto El Dice Shard Eh, espérate un momento Podemos cerrarlo aquí Capricornio Uno de vida Llave Bomba Daño Velocidad Rango Tears up Joder, los Capricornio Están muy bien Capricornio Están súper bien Me devuelven Las stats Que me quitó Las jeringuillas Y además Me da un corazón La build de cuchillos Tío Ya tengo los cuchillos Y las cosas que tengo Me encanta Corazón Dinerito No me quiero pinchar En ese cofre Tío Es que no me quiero pinchar Vale Estupendo Pa-pa-pam 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 ¿Qué he cogido? Ah, anda Quita, 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 quita Wow Eso no me lo esperaba ¿Eh? Por Dios My bad He tenido que estar Un poquito más atento Ok Que mala suerte Tío A ver, crack Dame algo chulo Bueno Dame vida Te acepto vida, eh De black bean Ay Tenía que haberlo reroleado De hecho Pero estaba ahí como atrapado ¿Sabes? Puedo ver para siempre Esto no está mal Podemos encontrar las habitaciones secretas Más fácilmente Quita Vale Creo que incluso hasta catedral Hay sala de pinchos ¿Vale? Podemos tener un poquito de suerte Mi objetivo ahora mismo es ese Este me hace pequeño No lo quiero Mi objetivo es una sala de Del sacrifice Vale Esta sala es buena Esta sala es buena ¿Qué es eso? Conecta a tus familiares Con un rayo de electricidad Hace daño por rayo Qué guapo Pero vamos No tengo Ah, sí Tengo al Qué guapo Nunca había cogido Este Ese objeto, eh No quiere cogerlo Ay, qué tonto Eres, tío Vale Infamy está muy bien Qué guapo está el rayo ese, eh Guapísimo Vámonos De aquí Ya Voy a recorrerme Todo el piso Para sacar el cuarto secreto Las habitaciones secretas Mejor dicho Puede estar aquí Efectivamente Browsing Burp Ranged down Excited Paralysis Joder, todas malas, eh Pero todas horriblemente malas Ojalá tener phd Puede estar aquí Burp What makes you small Ranged down Joder, tío Pero qué está pasando Es todo malo Pero malo a rabiar, eh Qué pasada, tío Por favor, juego Dame un Dame un missing poster Eh, dame un cuarto sacrificio, tío Si lo más difícil ya lo tengo Que es el missing poster No, Esteban, no Lo más difícil ya lo tengo Que es el missing poster Uh, el halo Qué bueno Vale, vamos a hacer una cosa Y es reventar Todos estos cráneos Con un poquito de suerte Hay un corazón negro más No, no lo hay Igual con un poquito de suerte Hay un corazón negro más Y los duplicamos Y nos llevamos cuatro En lugar de uno Dos, perdón Pa, 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 pa Ahí Es que es The Sun Muy buena, tío ¿Cuarto? No hay pinchos en ninguno, ¿no? No, ninguno es pincho, tío Ninguno es pincho Por favor ¿Cómo es posible, tío? Que cada vez que me dan missing poster No me sale un puto cuarto Del sacrificio Es increíble Ya van dos runs Gente Que me sale el missing poster Y no sale el puñetero cuarto Del sacrificio En cuatro o cinco pisos consecutivos No puede ser Ahí va Sin querer Por estar llorando Por estar llorando, ¿sabes? Aquí no puedo entrar Tengo demasiados corazones Ups Un momento Por aquí Y tengo seis de suerte Pero qué irónico Odio estos bichos Vale Ni tan mal Aquí que hay El hashi este No es muy bueno, ¿no? Al menos a mí no A mí no me parece muy bueno El hashi este Vale Si se mueve Pero hace súper poco daño Y como estás todo el rato disparando ¿Para qué le quieres? ¡Ah! Un corazón dorado Qué raro verlos, ¿eh? Creo que el corazón dorado Cuenta como un corazón azul O algo así En cuanto a daño, quiero decir Quizá me lo estoy inventando Si me sale un corazón azul o negro Lo voy a duplicar, ¿eh? Vamos a ir por la derecha Igual esa habitación de ahí Es del sacrificio Y no lo marca el mapa Cosa que dudo infinito Pero quién sabe La esperanza es lo último que se pierde Nah, no lo es Vale, perfecto No, no contaba como corazón azul o negro Vale, creo que esta roca marcada Si me da Si me da al menos Un corazón azul La voy a duplicar con Hera Bueno, no Voy a guardar Hera Para el cofre Es mejor para el cofre En verdad Me puede la tentación de duplicarla Los corazones Pero va a ser mejor A Hash no vamos a ir Ni de coña, ¿verdad? Es que ni de coña podemos ir Bueno Nah, ni de coña, tío Es jugárnosla demasiado Nah, es jugárnosla mucho, gente Más para arriba Hash es jugárnosla Tenemos muy poca vida No tenemos wafer Ni holy mantle Maldición del perdido Perfecto Honey Esto es The world Buena maldición Que no puedo ver nada Expectar Tío, me encantaría Honestamente Que añadiesen más mundos Al Isaac Que las runes sean más largas Porque bueno Creo que El tamaño de las runes Va a llegar esto total El tamaño El tamaño del mapa O de la run O La duración Creo que es perfecta ¿Sabes? Porque la run puede ser tan larga Como tú quieras ¡Ah! ¡Ah! Lo conseguimos Amigos míos Amigos míos Tenemos A The Lost Amigos míos Tenemos A The Lost Let's go Seguimos con The Lost Vamos a seguir con The Lost Vamos a morir, eh Ya os lo digo Coño Podría haber Podría haber matado Bueno, da igual Podría haber matado al Isaac Da igual Nos matan de un golpe, eh ¡Ay! ¡Qué feliz soy! Tenemos a The Lost Vale, puede que me muera aquí ya Vale, hemos desbloqueado Un nuevo personaje Falta Falta uno solo Falta de Keeper Nada más Tendré que ponerme un poquito Fuera cámara Hacer Hacer runs A Grid Al menos que queráis Algún vídeo De tres horas Haciendo Grid Sin parar No soy muy fan De Grid La verdad Pero por vosotros Lo que queráis, eh Teranimu Expecta Hostia Me acaba de salvar Infamy ¿Habéis visto? Me ha salvado la vida Bueno, como veis The Lost No tiene vida The Lost Se muere de un golpe Sin embargo No es el personaje Más difícil del juego El personaje A mi parecer Más difícil del juego Es The Keeper Que es el que nos falta Por desbloquear Pero The Lost Tiene su De Lost Tiene su dificultad Precisamente por eso Porque muere de un toque En modo Grid Creo que donando Ochocientas y pico monedas ¿Vale? Consigues Vale, muerto En el modo Grid ¿Vale? Si donas ochocientas y pico monedas A la máquina Desbloqueas el Holy Mantle Con The Lost O sea, que empiezas la partida Con Holy Mantle Lo cual está muy bien Voy a matarle Vale Esto cuenta como desbloqueo Con The Lost ¿Verdad? Sí Isaac's Heart Creo que esto cuenta Como desbloqueo Con The Lost Creo Coño, que ha pasado Coño, que ha pasado A ver, un momento Esto me lo va a llevar Bouncing Tears Da un poco igual Continuum Esto me lo va a llevar El Wafer Dinero es Poder Vale Esto Esto y esto Y tenemos Bookworm Creo Sí Escúchame, vamos poderosos ¿Eh? Vale El Parásito Creo que no nos vale De nada My Reflection Fluido misterioso Vamos a coger esto Para quitarlo Y podemos hacer Relo a todo esto Pues el Parásito Creo que no sirve De nada ¿No? Bueno Bueno, el Parásito No sé cómo funciona Con Con el Cuchillo La verdad No tengo ni idea Dios, lo que pegó ¿No? Reemplaza todos Tus corazones rojos Con contenedores De seis corazones De huesos Prende un corazón De hueso Haces que dispares No sé qué Bueno, lágrimas De hueso En todas las direcciones Y añades Como cinco tiers Permanentemente Dios, qué locura Lo fedeado Que voy, ¿no? A ver, ¿qué es esto? Vale Cuidado Un mato de un hit Si pudiéramos hacer Mega Satan Con The Lost Ahora mismo Sería increíble Vale Tenemos dado de nuevo Cuidado Lo que no tenemos Es vida Podemos morir En cualquier momento Vale Tecnología No me lo va a llevar E.coli tampoco La bomba tampoco No me va a llevar Nada Voy a coger la batería Que dejamos arriba Me están pitando Los cascos Un momento Un momento Mis panas Me están pitando Los cascos Que no tienen batería O sea, que se está Cagando la batería Qué alegría Tenemos a The Lost Soy como un niño chiquillo Soy Milk No, gracias Shop the Whoop Deal Gurdin 90 años por contacto Nada, pero hay que dispararlo Y tal Bueno No, déjalo ahí Déjalo ahí Da igual Cuantos más objetos Hay ahí Para rerolear Más probabilidades De que nos salga La llave de papá Por ejemplo ¿Sabes? Y hagamos Megasatán A ver Cosa bastante Harto improbable De que ocurra Vale Daddy Longless Está bastante guay Cae un pie Que hace un montón De daño Dios Ojalá el cuerpo De Guppy Tío Si nos saliera El cuerpo de Guppy Ganamos ya Porque eso nos asegura El El poder morir Tranquilamente Jacob Sliders Está muy bien Con lo que llevar Aunque no se Aunque no se Si funciona Con las lágrimas De cuchillo Digo yo que si No se Estoy buscando Como un loco Esto nos puede venir Muy bien La invisibilidad Y la invencibilidad Espérate Vamos a dejarlo ahí Estas arañas No nos hacen nada Tenemos el objeto Ese de Que cogimos En el primer Habitación Ufff Espérate La invisibilidad Me la voy a llevar 100% Que pena No poder entrar A Megasatán Tío Con los fedeos Que vamos El mulligan Uff Esto está muy cheto Uff Lo que pego Tío Cuidado con este Vale Un momento Vamos a asegurarnos La victoria Con el objeto Aquel Vale Con esto Con esto Nos aseguramos La victoria Podría terminar De limpiarlo Todo Pero creo Que es un riesgo Voy a hacer Primero esto Vale Me activo esto Me pongo a mele Vale Ya está Que barbaridad Tío Llave de papá Te imaginas Tío Que me sale Llave de papá Pues mira Tendríamos ya Hecho todo Hacia arriba Con Con The Lost Libra satánica Vale Espérate Tenemos un try Hay más No No tiene Carga No Así que Tiene carga Vale Pues Pum Nada Gente A ver que hace Libra Me ha subido Un montón Con el daño Yo que sé Tío Mamamega Me lo habría Abierto Mister Me También La llave de papá También Bueno Vámonos Ha sido Una run Increíble Ha sido Una run Increíble Gente Pues mira Aquí tenemos A The Lost Aquí lo tenemos Chavales The Lost Tenemos hecho Ya todo lo de arriba Tenemos hecho Cofre Y catedral Con The Lost Así por la carísima Habría estado genial Poder hacer Mega Satán Y quizá De Void Habría sido Increíble Pero bueno The Lost Es un personaje Complicado Si no tienes Holy Mantle Si consigues Holy Mantle Fácil Vale Fácilísimo Si no lo tienes Tienes que desbloquearlo Aconsejo mucho Hacer grit Hasta que puedas Meter en la máquina 800 y pico monedas Desbloquearlo Si desbloqueas Holy Mantle Con Lost Ya está O sea Empiezas la run Con Holy Mantle Directamente Ahí ya Es más sencillo Vale Pero ya te digo Hash Boss Rush Y todo eso Se puede complicar Un montón Te hace falta El corazón El cuerpo de Guppy Que te da las vidas ¿Sabes? Con eso tienes varios intentos Pero bueno Si no A intentarlo a muerte Chicos El próximo run El próximo capítulo Bueno iba a decir Próximo capítulo Con The Lost Pero es que hay que buscar Holy Mantle Si no es una fumada Nos vemos chicos Espero que os haya gustado el episodio Un buen like Por The Lost Creo que nos lo hemos Marcado Nos vemos Chao El próximo capítulo El próximo capítulo El próximo capítulo ¡Gracias!